Hemos podido, ahora mismo estamos en una situación en este país, vamos a decirlo así, un poco difusa, ¿no? Uno es un artista con una letra muy controversial, vamos a decir que uno es un artista con una letra como la de Misao. Es directamente, habla directamente a los problemas del gobierno, a la falta de gestión, de buena gestión del Estado que hay en este país. ¿Por qué escribes una canción como Tinta? Bueno, yo escribo una canción como Tinta por el mero hecho de que tenía ganas de expresarme, no contra nadie, simplemente tenía ganas de expresarme. Y de hecho en la canción, los que la han podido escuchar, básicamente hablo de mí, hablo de mí, de las situaciones que vivo, cosas que me pasan y de dolencias que tengo. ¿Entiendes? Como lo de, hubo un tiempo que la gente tenía esa mala costumbre de invitarte a su show y cuando les preguntaba si yo que gano a cambio, te decía, bueno, no te puedo pagar, pero voy a intentar que tomes algo. ¿Entiendes? Entonces, al principio estaba bien porque cuando empiezas en la música lo que quieres es que las chicas te vean, que salgas ahí a cantar tu canción y que la gente la escuchen, pero llegado un momento ya no te vale que te compense en un concierto con alcohol ni con chicas. Entonces, yo hago Tinta para un poco, un poco expresar ese tipo, dolencias como esas y lo de que uno viene y te dice, oye, voy a ser tu manager, pero el manager, ¿cuál es su plan? Su plan es que en todas tus canciones le dediques para que él pueda ligar chicas diciendo, ah, es mi chaval. Se nos ha caído el micro. Bueno, estábamos preguntándote por qué escribías una canción como Tinta. Ahora, relacionado con la misma línea, te preguntamos si no tengo a nadie que también tiene un poco de tema social, crítica social, va en esa línea, ¿no?, de poner, vamos a decirlo así, descubrir, o sea, descubrir, no, o sea. Poner al descubierto, denunciar. A la gente falsa o a la gente que no va con la honestidad por delante. Bueno, el tema de no tengo a nadie sí que se podría decir que es un tanto polémico cuando sabes escuchar, pero más que nada es un mensaje, es un mensaje de, digamos, una dolencia que viven alguna gente, sobre todo los de las capas minoritarias. Y, bueno, quien ha vivido en Guinea conoce la típica expresión de tú me conoces, que es la expresión con la que muchas veces se intimida al que no tiene medios o simplemente no tiene recursos. Y, bueno, nosotros, yo, junto con M.Y. decidimos hacer un tema, pero M.Y. quiso que le pusiéramos un poco de humor, porque yo al principio pensaba hacer un tema netamente rap y con mensaje duro. En plan, los que tenéis, intentáis pisotear a los que no tienen con frases y expresiones. Y M.Y. me dijo, oye, 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 macho, para, vamos a hacerlo de otra forma. De tal forma que si alguien lo escucha, primero que baile y que luego lo entienda. Entonces, decidimos hacer el tema en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí la gente tiende a, como yo soy el hijo de tal persona, tú eres el hijo de un campesino, el día que tenemos un problema, aunque yo tengo la culpa, saco la pistola y te digo, tú me conoces, sabes quién es mi padre, cosas así, es lo que intentábamos denunciar que no debería ser. Ok, ya has mencionado aquí que la colaboración fue con M.Y., una persona con la que, para los que no lo saben, tienes una relación muy, muy estrecha con él, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo os conocisteis tú y M.Y.? Bueno, conocí a M.Y., una vez integrado en Black M., una vez que me integraron en Black M., el día que hicieron la presentación de nuevo miembro, ahí es cuando conocí a M.Y., que en aquel entonces se llamaba DJ Chakra, y no era M.Y., y así fue como le conocí a un tío, un tío delgarucho que siempre llevaba el cinturón y una vestimenta un poco rara, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo llegáis a construir esa amistad, esa relación sólida que existe? Bueno, con el paso del tiempo vas conociendo a la gente, ¿entiendes? Y básicamente podría decir que aparte de mi familia, los hermanos, que como tengo más hermanas que hermanos, tengo un hermanito, no tengo hermano, crecí sin un hermano mayor, entonces, los amigos que conocí en la calle, sobre todo en lo que es la música, se convirtieron en mis hermanos, entonces, cuando tienes una familia vas sabiendo con quién cuentas y con quién no, y M.Y. empezó a hacer con el paso del tiempo en ese hermano con el que podía contar, aparte de otros que también están, él empezó a hacer ese hermano que cuando tenía una idea, cuando tenía un problema, él estaba ahí, si era música, me ayudaba, si era personal, también me ayudaba, y así es como nuestra relación, por decir algo que no es una relación de hombre y hombre, nuestra relación, o sea, nuestra amistad, así es como fue, fortaleciéndose dentro y fuera de la música. Bueno, esa es la pregunta que no suelo saber cómo responder, ¿por qué? Porque según dicen algunos, la industria está cambiando, está mejorando, está mucho mejor, porque algunos artistas ya ganan dinero, y sí, es cierto, en ese sentido podemos decir que está bien, pero en comparación a otras partes yo veo que aquí todavía seguimos al principio de todo, ¿entiendes? Y lo digo básicamente en el sentido de vas a ver un artista que te hace dos temas, cuatro temas, mola, hay un tiempo que está en top, gana dinero, conciertos, pero después de dos, tres años, si te preguntan por ese artista, lo más probable es que le encuentres buscando un trabajo, ¿entiendes? O sea que decir que la industria ya ha cambiado, ya ha mejorado, ya ha evolucionado, suele ser como ir un poco lejos, pero yo suelo preferir que cada quien opine y diga lo que cree o lo que piensa, pero yo personalmente creo que seguimos al principio, sí que la cosa como que quiere ir mejorando, pero se necesita mucho todavía. ¿Cuál sería una de tus recomendaciones para mejorar la actual situación? En la que por ejemplo nos encontramos cadenas de televisión, medios de comunicación enormes en este país, que están haciendo uso de nuestros contenidos sin tener una licencia de emisión. Estamos teniendo aquí bares, restaurantes, grandes negocios de entretenimiento, que están usando nuestro contenido sin pagarnos nada a cambio. ¿Cuál sería tu recomendación para, por ejemplo, evitar que un artista después de tres años de éxito pase al olvido? Bueno, yo creo que recomendación como tal, al no ser experto en la materia, no podría dar a los que sí saben, pero lo que sí creo, y podría decir con total certeza, es que la gente tiene que ver eso como un negocio, no tienen que verlo como un pasatiempo donde ahora pongo 100.000 para su videoclip, porque su canción mola, así de paso me dedica, ligo a cuatro chicas y presumo que soy su manager. Yo creo que la gente debería invertir, no solo dinero, porque el dinero puede venir después, pero es primeramente trabajo, es invertir tiempo, trabajo y sobre todo trabajar con fe, tener fe en que esto puede sacar a mucha gente de la pobreza y llevarles a otros niveles, porque vemos a otros artistas que hacen lo que hacemos aquí en Guinea, pero a diferencia de nosotros, ellos pueden contar que con una canción ha embolsado tanto dinero, y ese dinero es multiplicable según pasan los años, porque su música se sigue vendiendo, su música, su imagen, o sea, le convierten en, te puedo decir, en una empresa, por así decírtelo, o sea, es la gente que sabe, porque ahora mismo hay alguna gente que he visto que mínimamente ya han empezado a ver esto como un negocio, y están mucho o poco aportando su granito de arena y sacando a muchos chavales de la calle, pero ahora la cuestión es que haya continuidad, y que esa continuidad sea un poco más en serio, o que no sea, en plan, ahora le saco porque suena, me hago su manager, digo que soy su gran friend, pero después de cuatro años, cuando yo ya no pueda sacar un duro con él, le dejo otra vez en la calle, es un poco por ahí la cosa. Me he estado guiando porque ha dicho que yo soy su gran friend. No, es que es lo que hay aquí, ¿no? Alguien te coge, no, porque tu canción suena, ahora dice voy a ser tu precio, tu manager, solo para ligar con tu nombre. ¿Has escuchado hablar de Asnamuje? Asnamuje, sí, he escuchado hablar de Asnamuje. ¿Alguna vez han hecho eso, alguna cosa por los artistas de este país? Bueno, en lo personal yo preferiría no meterme con esa gente. Vale, para los que no saben, ¿qué es la Asnamuje? Es la Asociación Nacional de Músicos de Guinea Ecuatorial. Yo quiero saber si alguna vez esa gente ha hecho algo en este país, ¿no? ¿Algún evento o han ido a algún ministerio de cultura o al ministerio para exigir que se proteja el derecho de autor aquí? Bueno, según lo que a mí me consta, tuve la oportunidad de asistir a una reunión que hicieron y luego pude volver a asistir a otra reunión que hicieron cuando se estaban haciendo los preparativos para el homenaje a Maele. Y bueno, cosas que hayan hecho a mí en lo personal particularmente no me constan. No he visto nada, pero sí, como mi otra faceta, aparte de rapero, soy periodista, muchas veces me llegan informaciones de ellos intentando luchar por los derechos de autor, de ellos intentando censurar algunas que otras músicas que tienen tacos. Hablando de esto de censurar, Está saliendo a pronto aquí que Maele, que es secretario de Estado de Cultura, ¿no? Besoso. Besoso, perdón. Que está pujando por una ley que prohíba canciones con letra explícita. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese rumor, no? Vamos a decirlo así porque no ha salido por ningún organismo o ningún medio oficial. Bueno, en lo que a mí respecta, yo soy de los que piensan que todo lo que se hace, siempre y cuando sea en pro y en el beneficio de la mayoría, está bien. O sea que si él cree que tomando esas medidas beneficie a la mayoría y al país en general, yo lo único que puedo decir es que está bien que siga adelante. Ya con el tiempo veremos hasta dónde se llega. ¿Cuál ha sido tu canción más exitosa desde que has empezado a...? Vamos a decirlo así, tu carrera en solitario, ¿no? A sacar canciones solo. Vamos a dejar aparte lo de ESM y Blackburn. Desde que has empezado a hacer canciones como Mr. Greenpoint Band, no como ESM. ¿Cuál ha sido tu canción más exitosa? Bueno, desde que decidí emprender mi camino solo, la canción más exitosa que he tenido por decir algo ha sido Big Day. Porque, bueno, lo digo por las estadísticas que barajo yo mismo, ¿entiendes? Porque me escriben niños, mayores, gente de fuera, gente que no conozco de nada. En cuanto me ven en la calle, mayores me dicen, chico, hijo, tu canción esa, donde vas a casar a la niña, donde su papá tal, como se llama también. Sí, sí, esa canción me encanta. Es lo que más tengo. Luego está la de no tengo a nadie que le gusta a prácticamente a todo el mundo, pero yo creo que es Big Day. Porque le gusta a mucha gente en lo que a mí me consta. Podéis encontrar también en nuestro canal de YouTube, de Grand Friend, podéis encontrar el vídeo de Noche Malabosita. Una canción que es de esas que tiene un éxito que nunca acaba. Es una canción buena que dura, 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 su éxito dura en el tiempo. Cuéntanos cómo fue la concepción de Noche Malabosita. Participando un artista de bata. Bueno, la concepción de Noche Malabosita es un poco largo de explicar, ¿vale? Casco Jackson llega a Guinea y los pocos días que estuvo aquí en Malabos, como yo soy de esas personas que tienen mucha actividad, él pasó algo de dos o tres días conmigo y básicamente vio la actividad que yo tenía. Por la mañana trabajo, en la tarde piscina, por la noche discoteca, se va a comer Pepe Sub no sé dónde, se va a la playa al atardecer, después hay fiestas de no sé quién, o sea que le encantó, ¿entiendes? Y cuando se tenía que ir a bata, no paraba de decirme, macho, quiero volver a Malabos porque tú tienes una movida que me encanta. Entonces, hablando por Facebook, me surgió la idea de, oye, ¿y por qué no hacemos un track para cuando vuelvas? Obviamente no en bata. Decidimos que vale, vamos a hacer un track. Cuando se vino aquí, estuvimos un tiempo intentando hacer el track, pero no encontrábamos hueco para hacer música. Era solo salir, quedar, ir a comer algo tal. Y ya fue cuando se fue, o sea, fue cuando ya se fue a bata otra vez, con perdón por los muchos fue. Y ya fue irse a bata otra vez, casco, y volvimos a retomar la charla de hacer un tema juntos. Y entre char y char estábamos sacando ideas, en plan, ¿qué podemos cantar? ¿se te ocurre algo? Y recuerdo que lo último, lo último en lo que queramos fue, vamos a hablar de cómo es una noche en Malabos City. O sea, de lo que vivimos aquí y tal. Dos artistas, uno de bata, otro de Malabos, hacen un éxito. Se titula Noche en Malabos City. ¿Aunque crees que sigue esa rencilla, esa competencia entre bata y Malabos? Bueno, si alguien de bata aún tiene algo contra Malabos, no tendría ningún sentido, porque veo a muchos artistas de bata venirse a Malabos y triunfar sin ningún problema. O sea que Malabos no es el enemigo de bata y bata no es el enemigo de Malabos. De hecho, ambas ciudades son las más potentes, porque lo que yo he escuchado de artistas de bata tiene potencial. Y yo creo que lo que se ha hecho en Malabos siempre ha tenido potencial. O sea que yo no creo que haya rivalidad ni rencilla. Si alguien tiene rencillas, tiene que ser porque algo le va mal, pero no creo que sea por Malabos. Ok, vamos a ir acabándolo, preguntándote, ¿cuál es tu objetivo o cuáles son tus planes de cara al futuro? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué cosas puedes contar al público que deberían saber? Así que antes, cuéntanos cuáles son tus planes de futuro. ¿En qué estás trabajando? Bueno, planes de futuro tengo bastantes. Actualmente estoy sumergido desde el 2018, después de lo último que lanzamos, que es el video de noche en Malabos City. Estoy sumergido en el álbum o mixtape, Fe en Dios, Fe en el dinero, que según me han comentado por ahí, ya soy Illuminati, pero no. Bueno, estamos sumergidos en ese proyecto y básicamente la idea que tengo con fe en Dios, Fe en el dinero, es dar a la gente un poco más de mí como artista. Básicamente te puedo decir que basándome en las publicaciones de Big Day, Tinta y Noche en Malabos City, la aceptación que he visto con el público, tanto dentro como fuera del país, es lo que pueden, temas con esa línea pueden esperarse del álbum en el que estoy trabajando. Los que me suelen decir que quieren que cante temblete, no les voy a decepcionar, los que quieren que haga... Sí, solo que la gente me suele decir que no, quieren que haga más temblete y yo les suelo decir no, ya hay gente que hace temblete, ¿entiendes? Yo tengo otra concepción, cuando hago música tengo otras ideas y no es precisamente decirte dos palabras sin significado, quizás los demás entienden el significado, pero yo muchas veces si te digo pared, suelo, comedor, no le pillo sentido, así que prefiero hacer música con la que primero yo mismo me siento bien y ejemplo de ello son temas como Happy Birthday, que estará dentro, donde colaboro con MY, que tiene básicamente como fondo y que me lo preguntaron la otra vez en la entrevista a Songa Radio, que qué quería decir con Happy Birthday, porque ellos como están en todas partes, ya tienen el tema antes de publicarse, yo les dije que básicamente lo que quiero con ese tema o la idea que tenía cuando hice el tema era llevar alegría y felicidad a todo el mundo, porque Happy Birthday se lo puedes cantar a tu madre, se lo puedes cantar a tu hijo, se lo puedes cantar a tu padre, a tu amigo, a tu colega, a tu amiga, ¿entiendes? y es simplemente llevar felicidad, temas iguales están, creo que a ti te consta lo de Esperanza, que es un tema que habla sobre los niños que están en la calle, el abandono escolar y podría ir diciendo otras cosas, pero básicamente estoy trabajando en eso, tengo otra forma de ver la música y tengo otra forma de entender la música, así que con fe en Dios, fe en el dinero, la gente que le gusta la música de Mr. Game, los que dicen que echan de menos a escuchar a Mr. Game, van a escuchar mucha música hecha por Mr. Game. Habiéndonos explicado ya tus planes de futuro, ¿cuáles son tus cuentas de redes sociales? ¿Y cómo te podemos encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook y en cualquier otra plataforma de las redes? Chicos, vale, para toda la gente que no sabe, mi cuenta de Instagram es arroba Mr. Game on Va, ¿cómo suena? YouTube, tenemos aparte del canal de Grand Friend, que también están ahí, se llevan las exclusividades, está Oficial Black Game TV, que es el canal YouTube de mi grupo Black Game, está VSM Alabo Oficial y en Facebook soy José Balti Aveson Va, mi cuenta personal, pero la cuenta del artista es Mr. Game on Va, o sea que pueden seguir, pueden comentar como hacen hasta ahora y estamos, Chachi. Pues nada, prestamos nuestras cámaras, nuestros micrófonos para que difundas tu mensaje a todo el que ve esto en cualquier parte del mundo. Bueno, esa es la parte que no suelo saber qué decir, porque de hecho en la tele solemos decir eso de al entrevistado, nunca le digas un mensaje para el público, seguir esto, vale, esto es YouTube, seguir esto, nada más que la verdad, es un placer para mí saber que hay gente que le gusta lo que hago y es lo que siempre os digo, lo único que puedo hacer es agradecer y pedir a todos los que estáis, los que no habéis seguido que sigáis y los que ya estáis pues que sigáis apoyando, porque gracias a ustedes yo hago esto y cada día lo hago mejor si sé que a vosotros os gusta. Pues nada, ahí tenéis, mirad la descripción del vídeo, ahí vais a encontrar todos los enlaces a las cuentas, a las plataformas digitales, a todo, 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 todo lo que ha publicado Mr. Game y nada, os animamos también a suscribiros a nuestro canal, a las cuentas de él y a comprar la música si queréis y si no, a escucharla en todas las plataformas digitales. Esto es nada más la verdad, esto es Grand Friend desde Malabocity, Semu. Gracias. ¡A cómo va! Hay que mirar.